Hay corazones que muy triste hieren pero como el tuyo linda morena ya me está matando Hay corazones que de amor se mueren, eso por qué es lo que me está pasando Hay corazones que de amor se mueren, eso por qué es lo que me está pasando Hay cosas que en el mundo se ignoran y yo no pensé que de tanto adorarte perdiera el sentido Mi corazón no vive sin amarte, te quiero tanto que ya no te olvido Mi corazón no vive sin amarte, te quiero tanto que ya no te olvido ¿Qué tiene tu amor linda morena? Si contigo estoy vivo penando ¿Qué tiene tu amor linda morena? Si contigo estoy vivo penando Y sin ti mis noches paso en vela, ya tu corazón me está matando Y sin ti mis noches paso en vela, ay tu corazón me está matando Siempre te veo revelada en mi mente y lo cierto es que ya se han cansado mis ojos Tanto imaginarte, y es que me muero en el afán de verte Que diera yo por cada vez mirarte Y es que me muero en el afán de verte Que diera yo por cada vez mirarte Ay perdóname mi Diosito Santo, si yo erro contigo No es por ofenderte en mi angustiosa pena Pero es que el cielo no tiene un encanto, tan bello como es mi linda morena Pero es que el cielo no tiene un encanto, tan bello como es mi linda morena ¿Qué tiene tu amor linda morena? Si contigo estoy vivo penando ¿Qué tiene tu amor linda morena? Si contigo estoy vivo penando Y sin ti mis noches paso en vela, ya tu corazón me está matando Y sin ti mis noches paso en vela, ay tu corazón me está matando Y esta es para ti, mi linda Tatía